en el vídeo de hoy vamos a hablar de las mejores distribuciones de genio linux que cabe sacar de este vídeo aquí no vamos a tener un ranking o un orden de mejor o peor simplemente están ordenadas así la primera distribución que vamos a hablar aquí es una distribución que se llama eduburje que cabe sacar de esta esa es una distribución que está principalmente relacionada a lo que tiene que ver con estudiantes y ese tipo de cosas si te estás introduciendo el mundo de genio linux si quiere una distribución que tenga el sistema automática que nos permita abrir archivos en word excel powerpoint por encima también de eso que esa distribución está basada en ubuntu y por ende todo lo que le sirve a ubuntu los comandos y muchos tutoriales también lo que tiene que ver con foros nos va a funcionar porque algo que debemos tener en mente al momento de instalar cualquier distribución es en cuál está basada esa distribución y si tiene mucha comunidad por detrás en ese caso esa distribución consuma muy pocos recursos cuáles son requisitos para poder instalarse simplemente tener 2 gigabytes de memoria ram como mínimo y simplemente tener un procesador de 32 o 64 bits yo recomendaría que instalaríamos alguna versión de 64 bits que es una opción más potente aparte de estar soportada en ubuntu tenemos un sistema automático por un lado por otro lado también tenemos una tienda de aplicaciones que es bastante importante el momento de introducirnos al mundo genio linux que nos también se desarrolla en desarrollo de software como tal simplemente darle una segunda vida a cualquier computadora también simboliza de que muchas personas que se introduzcan en ese mundo no saben de comandos ni mucho menos de la terminal y esta tienda de aplicaciones nos va a ayudar a descargar programas por ejemplo para sistema automática para edición de vídeo de audio de cualquier cosa que escena tiene aplicaciones nos va a ayudar nos va a dar una mano por si estamos introduciéndonos a ese mundo y somos totalmente ajenos a eso porque es un punto bastante fuerte aparte también debe sostener una estabilidad una fluidez una excelente interfaz gráfica aparte también de eso de consumir muy pocos recursos como podemos ver aquí los requisitos son muy mínimos y podría decir que con 3 gb se demora nada y simplemente para hacer éxitos mínimos como navegar a través de internet simplemente entregar algún trabajo de word se pone teniendo en cuenta que el sistema automática viene preinstalado en el sistema aparte también de eso de lo que tiene a ver con la tienda aplicaciones también viene consigo es un par de una parte o un fuerte del sistema aparte también de eso de la estabilidad el siguiente sistema es es uno que se parece bastante al de mac o es este se llama pero es y ese sistema también está basado en un punto que cabe sacar de este este tiene un parentesco bastante fuerte con lo que tiene que ver con el sistema de los macs y ese tipo de cosas aparte también de esos sistema está principalmente fundamentado en parecerse a ese pero con una simbología bastante buena porque porque al estar basado en un sistema o parecía un sistema bastante conocido o que tenga una buena administración de recursos ese tipo de cosas hace con cualquier dispositivo se adapte a ello aparte también de eso de que cualquier persona también porque también aquí encontramos un sistema de firmatividad que se llama libre office aquí también vamos a poder abrir archivos el juego excel powerpoint sin ningún tipo de problema porque cuando utilizamos windows pero en general cuando tenemos windows quizás debemos pagar algún tipo de licencia por el sistema aparte también de eso de instalar el sistema automática y gran parte de ellas pagar por las licencias de ese sistema otro punto que tenemos tener en cuenta es el tema de la tienda aplicaciones aquí también lo tenemos aquí lo que yo veo un poquito reducido es el tema de los recursos porque el sistema va muy cargado y qué quiere decir de esto que esto va a consumir más recursos y por ende el grupo de personas que podría utilizar el sistema se vería reducido si los requisitos son 2 gb de memoria ram pero a la práctica esto consume un poquito más de modera quiere decir que consume de 3 a 4 gb teniendo en cuenta que tenemos un sistema temática tenemos una excelente interfaz gráfica una buena estabilidad porque está basado en un punto aparte también de eso de un sistema como que muy minimalista muy yo podría decir que para estar basado principalmente en computadoras antiguas o que tengan escarros recursos el sistema va muy fluido aparte también de eso de ser un sistema bastante completo a lo que no me gustó del sistema es que no tenemos un monitor del sistema que nos va a decir mira tú llevas tanto consumiendo de morir ram tanto del procesador y ciertas cosas y podríamos instalarlo de una manera de aftermarket y ese tipo de cosas pero si el sistema no trae ese control es aún mejor teniendo en cuenta todo esto me gustaría saber qué te gustaría saber sobre el sistema teniendo en cuenta que también hemos probado ese sistema en el canal y que también tenemos un revisado y en la instalación de cada uno de sus sistemas en el canal el siguiente sistema es es otro que es muy poco conocido en el mundo de género linox y se llama es viral linox burger que cabe sacar de este ese también está basado en ubuntu al estar basado junto tenemos todas las posibilidades comandos el tipo de cosas que tenemos en ubuntu teniendo en cuenta que esa distribución no es tan conocida como las anteriores es bastante buena tiene una excelente interfaz gráfica por otro lado también tiene una excelente optimización por parte de los recursos porque el momento de instalar cualquier sistema especialmente distribuciones de género y no se debemos tener en cuenta que nuestra es como por ejemplo esa tiene un sistema de ofimáticas como anteriormente nos dije porque algo que debemos saber es que a veces buscamos un sistema sin estar apegado a que nos guste el desarrollo a que nos use el mundo de género linox simplemente buscamos un sistema para computadoras un poquito antiguas para hacer tareas básicas como navegar a través de internet entregar trabajos ya sea de la universidad del trabajo también de la escuela o del bachillerato simplemente hacer tareas básicas o simplemente tenemos en una computadora antigua que queremos que cualquier persona utilice la computadora sin ningún tipo de problema ese sistema es el perfecto para este tipo de tareas teniendo en cuenta que los requisitos son muy mínimos simplemente tener 2 gb de memoria gran yo podría ser aquí hasta con uno ese sistema podría instalarse porque porque consuma muy pocos recursos aparte de eso tener muchos beneficios aparte también de traer un sistema de tienda de aplicaciones que es un punto fuerte como anteriormente dije simplemente buscamos sistemas sencillos para hacer tareas sencillas ese sistema y eso es un plus bastante bueno porque a veces muchas distribuciones de género linox no trae sistemas de tienda de aplicaciones y esto entorpece la relación con el usuario porque el usuario promedio no sabe que para instalar cualquier programa en género linox si no es por la tienda de aplicaciones que la instalación automática yo podría decir por la terminal no cualquier usuario podría instalarla porque por la terminal tenemos que ejecutar comandos esos comandos son cambiantes o sustentables a lo que tienen que ver con la distribución que éste esté basado la siguiente distribución es otra que que consume aún más recursos que las anteriores pero que cabe sacar de esa si andas buscando un sistema que sea como que parecido a windows pero que también esté principalmente basado en el gaming que podríamos instalar programas te recomiendo regata o ex cabe sacar de esa esa distribución es una distribución brasileña que principalmente está dirigida al gaming a que me refiero con gaming con gta 5 vice y muchos otros juegos de piquen que esos son principalmente emulados o jugados en la nube otro punto es que si no te gusta este tipo de cosas como el gaming también está orientado a que si quieres un sistema para hacer tareas sencillas tenemos 200 aplicaciones una especialmente ligada hacia juegos de alta gama y otra para tiene aplicaciones como anteriormente te dije con esto quiero llegar si los requisitos para poder instalar el sistema son bastantes altos si quieres jugar de una manera que sean juegos pesados vas a necesitar 4 gigabytes de memoria ram teniendo en cuenta esto pero a su vez tenemos como que una dualidad porque porque si tenemos que hacer tareas básicas y no nos gusta nada del gaming yo podría decir que con 2 gigabytes de memoria ram podríamos hacer tareas básicas y utilizar la tienda aplicaciones para descargar sistema automática sistema de desarrollo como programación y ese tipo de cosas pero si queremos más cosas como tiradas al gaming deberíamos tener más requisitos el siguiente sistema es otro que se llama es viral linux en su versión de lleno anteriormente presentamos uno que se llama expira linux pero que cabe saca de ese ese tiene una diferente interfaz gráfica pero a diferencia de este es de ss consume menos recursos porque tiene un interfaz gráfica menos cargada también tenemos un sistema automática lo que tiene que ver con también una tienda de aplicaciones con diferentes cosas y los principales cosas que encontramos en el primero y este segundo son gran parte de ellas pero a diferencia de ese esto tiene una mejor optimización con lo que tiene que ver con los recursos de memoria ram requisitos yo podría decir que los requisitos son los mínimos simplemente tener 2 gb de memoria ram pero yo podría decir que se consume mucho menos porque la optimización está basada principalmente en que no la interfaz gráfica no consuma tanto como podemos ver los requisitos son muy por debajo de lo que está consumiendo el otro sistema teniendo en cuenta que yo estoy grabando la pantalla con obs que consume bastante recursos y todo esto ya anteriormente le sigue de cada característica de cada distribución como la primera de edubur y es la segunda es viral y nos pierdo es regata y es especialmente en pocas palabras si yo tendría que darle mi opinión yo podría decirles que yo me quedaría con edubur y es porque porque está basada si también es está basada en un punto gran parte de todas las distribuciones que hemos presentado o el cien por ciento de ese vídeo está basado en un punto pero a diferencia de la primera esa primera tiene que ver con principalmente de la educación con muchas cosas que trae el sistema y principalmente la interfaz gráfica no es la mejor de todo el vídeo consume más recursos que todos pero la interfaz gráfica está basada en un sistema bastante conocido que es windows 11 yo podría decir que la diferencia si andamos buscando un sistema que no sea tan radical el cambio y un poquito más leve yo podría recomendar este sistema para comenzar pero ya esto va a depender los gustos de cada uno de ustedes aparte también de eso de que también les enseñó a instalar cada uno de estos sistemas los 5 tutoriales o vídeo de cómo instalarlo está en el canal así también como la reseña de cada uno como debilidades fuertes que programas trae que podría decirte cada uno está en el canal gracias por llegar hasta aquí